Debido al fenómeno del niño que anuncia sequías hasta mediados de marzo, el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, CMGRD, hace una serie de recomendaciones a la comunidad con el fin de disminuir el impacto en la población barranqueña. Almacene suficiente agua para su consumo y el de su familia. Utilice solamente el agua necesaria. Evite desperdiciar este líquido vital. Protéjase del sol e hidrátese adecuadamente. Evite exponerse al sol por tiempo prolongado. Cuide las fuentes de agua. No las contamine o las altere. Asegúrese de que sus animales puedan protegerse del sol e hidratarse. Vigile y controle el riesgo de incendios. Informe a las autoridades sobre la presencia de pirómanos. No realice quema de basuras o material vegetal. De igual forma, el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, CMGRD, estará atento ante cualquier eventualidad que pueda afectar la integridad de los habitantes de Barranca Bermeja. Por ello, continúa habilitada la línea telefónica 310-288-7785, donde pueden informar cualquier emergencia.